Siguiendo con más contenidos, ahora les voy a contar que hablando de justo de audiencia y de contenidos que generan pues mucha expectación en la televisión, les quiero hablar de la serie Narcos y al respecto el actor José María Jaspik nos externó su punto de vista respecto a la posibilidad de prohibir la transmisión en México de proyectos que tengan que ver justamente con el narco más bien, lo escuchamos. Las narcoseries, ¡pum! Pues entiendo que de repente hay que llenar espacios con tonterías, este... No estamos, no se está inventando nada, se está retratando una realidad, entiendo que sí puede haber una saturación de este tipo de contenido, pero bueno, si de repente empieza el gobierno o el país cambia el rumbo, pues también se contarán esas historias. Ahorita pues llevamos un rato hundidos en eso, entonces entendiendo que hay diferencias dentro del mismo contenido, ¿no?